La ciudad de Charlotte anunció un donativo de 2 millones de dólares para YNCA, organización que vela por el bienestar de los jóvenes. South Charlotte Chevrolet, donde comprar tu vehículo es fácil. Presenta. Este viernes en conferencia de prensa, a las afueras del centro de gobierno, se hizo el anuncio oficial de la donación millonaria para apoyar a la juventud de Charlotte. Miles de hispanos podrían verse beneficiados con ayudas de comida y programas de desarrollo personal. El donativo representa 2 millones de dólares al YNCA de Charlotte y 100 mil dólares a la organización My Brother's Keeper, montos que se destinarán a centros de oportunidades para la juventud de la organización que pone los principios cristianos en práctica. Tras develar los enormes cheques, la alcaldesa Bill Iles dijo que tal como ocurrió en años pasados, en las instalaciones de YNCA se cubrirán muchas de las carencias de la comunidad. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del YNCA, César Silva, explicó las medidas sanitarias que se tomarán en los centros juveniles. Nosotros todos estamos dando máscaras, también la parte de higiene y la parte de distancia social. Tenemos forzado eso todos los días y todas las programas. No tenemos que servir menos personas, pero intentamos servir. Además de asegurar la alimentación de cientos de jóvenes, se ofrecerá, también de manera gratuita, entrenamiento de habilidades laborales, cursos de preparación profesional, de salud y bienestar y de desarrollo personal. La alcaldesa recordó que el año pasado, durante el periodo vacacional, la colaboración entre la ciudad y la YNCA logró servir cerca de 6,000 comidas. Los centros de oportunidades para la juventud servirán en Stadford Richardson YNCA, McCrory YNCA, Johnston YNCA y Simons YNCA, ubicado en el corredor de Albemarle Road. Para Progreso Hispano News, Jacobo Streamlink.